Debido a la falta de visibilidad por el denso humo causado por un incendio de pastizal, la tarde del jueves se registró una carambola entre tres tractocamiones y cuatro vehículos particulares, dejando como saldo dos mujeres sin vida y al menos nueve personas más lesionadas. El fatal accidente se registró sobre la autopista de Occidente, México-Guadalajala, a la altura del kilómetro 363 del tramo ecuandureo Vistermosa, hasta donde se movilizaron rescatistas de CISMEDIC, Protección Civil Municipal y Rescate Zamora. Los socorristas revisaron al interior de un vehículo Nissan Suru color blanco con placas PSR-108C y localizaron sin vida a una mujer de aproximadamente 50 a 55 años de edad. Asimismo, auxiliaron a un hombre y otra fémina, quienes fueron canalizados a un osocomio de Zamora, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de Marisela G. de 25 años de edad, vecina de la localidad de El Sabino del municipio de Churincio. Los paramédicos también auxiliaron a los otros lesionados, de los cuales no se proporcionaron mayores datos y los trasladaron a hospitales de Zamora para su adecuada atención médica. Agentes de la Guardia Nacional resguardaron la zona y cerraron la vialidad. Se conoció que las otras unidades involucradas son un tractocamión con plataforma marca Kenworth de color blanco, así como un Kia color blanco matrícula JRD8154 del estado de Jalisco. Asimismo, una camioneta Dodge de color blanca con placas GUA 194E de Guanajuato, otra Kia color gris con matrícula JPG9706 de Jalisco, al igual que un tractocamión Kenworth de color rojo con placas 88BC4G y un trailer Kenworth de color rojo con matrícula LG09020 del estado de México cargado con productos de la Coca-Cola. Autoridades de la Fiscalía General del estado acudieron al lugar del percance para realizarlo con docente y posteriormente arribaron al hospital para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la respectiva carpeta de investigación, informó para Red 113 en Luzma Cervantes.